Encajeme cada vez es más la sociedad que se encuentra contagiadas por COVID-19, enfermedad que le está costando la vida a bastantes personas. En las últimas semanas, los llamados a Cruz Roja se han incrementado por sospechas de coronavirus, cuyos pacientes se niegan a ser trasladados. El motivo, en ocasiones, es el temor a morir solo y dentro de un hospital. Para subirse o que la traslademos o la llevemos al hospital, porque la subimos en una ambulancia que trae una cápsula especial y va la persona dentro de la cápsula y no permitimos que vaya ningún familiar. Tuvimos un caso de una persona, de un masculino de 35 años de edad, que ya tenía creo que cuatro o cinco días con problemas y su esposa le decía a Bea y atiéndete, no quiso ir a checarse y cuando llegamos, inclusive, perdón, iba un médico de aquí de nosotros que lo conocía, lo conocía la persona y cuando llegamos ya no tenía signo vital. El tener a pacientes con aislamiento domiciliario en Cajeme ha generado un registro de un incremento de hasta cuatro veces más en la venta o renta de tanques de oxígeno medicinal. Esta información es corroborada por el equipo de Meganoticias ya que se dio a la tarea de investigar en los sitios en donde se vende o rentan estos productos. En las tiendas se pudo percatar que debido al incremento de los casos COVID, los tanques de oxígeno medicinal portátiles se agotaron momentáneamente, pero aún siguen habiendo oxígeno para recargas y también se cuenta con la renta de tanques convencionales. A decir de los vendedores, mencionan estar preparados para una alta demanda de esta necesidad. El tomar la decisión de estar en aislamiento domiciliario puede generar grandes costos que van desde los $2,500 a $8,000. En Cajeme, la renta de un cilindro convencional de 10 metros cúbicos sale en $4,730 aproximadamente y trae consigo un regulador, una cánula y un vaso. Y si se te llega a agotar el oxígeno, la recarga te cuesta dentro de $800 a $1,200 aproximadamente. Así que ya sabe cuáles son los costos aproximados de tener a un paciente COVID en casa. Y en comparación de estar en una institución médica, esta última opción sale mucho más económico. Para Mega Noticias, Abel Madrid.